Desde Puerto Rico llega Toma Budapest Hablando de botes y cultura popular En cada regata nuestra identidad Con la tradición siempre a navegar De madera y de verdad nuestro orgullo está Entre vistas al mundo vamos a contar En busca de historias sin parar Porque en Toma Budapest siempre vamos a navegar Reggaetón de botes, nuestra pasión Toma Budapest, en cada canción De Puerto Rico al mundo, nuestra misión Apoyando la artesanía con dedicación Conversaciones y risas en el mar Historias de pescadores sin parar Con cada entrevista una nueva verdad Porque en Toma Budapest la cultura es la brújula De madera y de verdad nuestro orgullo está Entre vistas al mundo vamos a contar En busca de historias sin parar Porque en Toma Budapest siempre vamos a navegar Reggaetón de botes, nuestra pasión Toma Budapest, en cada canción De Puerto Rico al mundo, nuestra misión Apoyando la artesanía con dedicación No importa lo que digan, seguimos aquí Con más suscriptores vamos a seguir Promoviendo la cultura sin fin Porque en Toma Budapest la pasión es el fin Reggaetón de botes, nuestra pasión Toma Budapest, en cada canción De Puerto Rico al mundo, nuestra misión Apoyando la artesanía con dedicación Que es la que está pasando mi gente Toma Budapest, oye si me están escuchando Me dejan saber porque aquí tú nos cambias loco Aquí, ah no papá, esto está nuevo, esto está nuevo Que es la que está pasando mi gente Toma Budapest, era hoy lunes Ya se ve que es feriado, de verdad Yo no iba a salir hoy Pero este, verdaderamente Hoy salí, verdad, ok Tengo que hacer muchas cosas en la semana Y no creo que me vaya a dar el tiempo Para hacer este programita El día de hoy, en la semana De verdad que no Pero hoy estamos arriba Como quiera que sea Hoy hay que hablarle de mucho Porque, chacho Ayer hubo un regatazo en Arroyo Pero un regatazo Y hay que venir a hablarle esto Ustedes saben muy bien que hay que venir a hablar Sobre este regatazo Que así Vuelvo y repito Como siempre le he dicho Si te gusta lo que estás viendo Suscríbete Suscríbete A la campanita Mira, ve a YouTube Suscríbete A la campanita Compártelo Comenta De verdad Sígueme por todas las redes sociales Este es gratis Este es gratis De verdad Me ayuda bastante A lo que es Seguir llegando a muchas más personas Que si cuento con tu apoyo Dale like Compártelo Como ustedes saben Mira Espérate Déjame bajar Estoy aquí Porque estoy Y también Estamos por TikTok TikTok Saludos a la gente de TikTok Que estamos por ahí en TikTok Por si acaso Estamos en TikTok Por si la mosca Estamos en TikTok Estamos en vivo por TikTok también Mira Hoy Saludito por ahí A la herencia Que está por ahí Luis García Boneta Por ahí A ver Espérate A buscar los comentarios Que no los veo Ahora sí Hoy Chelo 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 Hello baby I miss you Ay Chelo Chelo Saludos por ahí A mi primo Al primo Puchito Que está por ahí El Pedro Soler Jr Sabes como esto papito La gerencia Saludos por ahí Luisito Torres Luisito Torres Uno que la puso también En la china ayer Luis García Bonel Bulero Que está por ahí Saludos Toma Buda Perry La gerencia El duro Toma Buda Papi Papi Diablo Que difícil Para la puchita Ya tú sabes Como esto Ya tú sabes Como esto Mira 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 Este Luis Ay mi Madre Chacho Me quedé callado Mejor Pablo Fue de él Mira Tranquilo 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 Pero nada Pablo De ver Ayer hubo un regatazo De verdad Una vez más Quiero darle las gracias A Walbert Walbert Se ha votado Transmitiendo la regata De verdad Se ha votado El tipo Se ha votado Bien duro Estuvo ahí Toda 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 la regata A pesar que no pudo llegar Mucho más allá Pero ya Walbert tuvo Ya 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 Habíamos tenido Conversaciones Sobre esto Ya Este De muchas cosas De muchas cosas Que estoy pendiente 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 Mira Este Oye Saludos Oye Nelo Saludos Mi hermanito Oye Nelo Voy para ti Tengo algo del bote tuyo Digo De Manuel De Manuel De la familia Vamos a ponerlo así De la familia Tengo un cortecito por ahí Voy a ver si puedo Sacarlo Ese corte Esa Esa corte Voy a tratar de buscar El video De Walbert Pero no quiero Este Comenzar Antes que nada De felicitar a la familia De verdad A Pipo Javier Aida Tremendo trabajo De verdad Quedó brutal Hacía tiempo Yo no veía Tanta vela En arroyo De verdad Quedó Súper Pero que Súper Brutal 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 Me gustó Y en memoria A Papo Vale Como todo el mundo Le llamaban Papo Vale Y ustedes saben Que Papo Siempre era un deportista De todo tipo De velero Este Tremendo Lo conocí personalmente Llegué a pescar personalmente Con él Con algunas veces Basileva también Y un montón de cosas De verdad De verdad Los felicito Los felicito De verdad Grandemente los felicito Walbert Mi hermanito Walbert Oye Walbert Walbert Me dijeron Por ahí No sé Si es verdad Que Ahí no llegó Pero mira Llegó Como mira Llegué yo Llegó la magia Llegó el color Llegó la vida Ay señor Ay señor Yo no sé De cómo Ese tipo Y por ahí Está Chelo Es que ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Ay Chelo 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 Ay madre Walbert 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 Quedó brutal El evento Si Luisito De verdad Quedó brutal 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 La verdad Así mismo Llegó el tipo Dice 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 Walbert Deja el vacilón Que después vienen A Después me reportan Y todo eso No no Dejen estar vacilando Yo me porto bien Yo me porto bien Saludos a la gente De TikTok Que están conectando A la gente de TikTok Gritando abrazo Ajá Pasó que llegó Tadir Ay Madre Santísima Yo tengo una mente Ay señor Por cuatro computadoras Que mientras te estoy observando Ya hace rato Que la suña de los pies Te la despegué Y tú No te la cuentas Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad A ver Vamos a buscar el videíto Walbert Franco Bueno que el tipo se votó Estuvo De verdad Estuvo dos horas Dos horas y pico Por ahí Brother Este Dos horas y pico Estuvo Walbert Este De verdad Yo lo ofreció Walbert Te tiraste Ya está la segunda vez De verdad Te felicito Porque te tiraste Ahí un truco brutal Pero prontamente Vamos a estar arreglando Todo eso Tú vas a ver Tú tranquilo Y yo nervioso Como siempre te de Tú tranquilo Y yo nervioso Papi Pero Brother Y antre Gritando Ay señor Pero Brother Quedó brutal La regatita Quedó brutal Hubo mucha participación De verdad Me gustó mucho Fue una 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 regata Bien Bien peleada Bien peleada Porque también Hay que decirlo Oye No hay que quitarle Tampoco el mérito A los típicos Brother Los típicos Oye No me lo dejen atrás Papi Veterano El mismo Cigarrón Eliel Corrieron Súper Súper Bien Súper Bien Súper Bien De verdad Hay que Cigarrón Hacía tiempo Que Desde que Macarlo tiene No ha podido Completar Un tramo En regata Y ayer Por lo menos Brother Lo corrió Y se lo vaciló Bien duro Tú me entiendes No 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 pudo Regatear Porque no tiene Oponente Pero Corrió la ruta Tú me entiendes Y se vaciló El día Que es lo más Que importa Que eso es lo que Él quería Vacilarse el día Y tenemos Un bote 22 Dos pies También Que es lo más Importante Seguir esta tradición Y no dejarla caer Mi gente No dejarla caer Dimito Hay que pintar Pintarse Y son Fisantos Los chocó Todo Mira Mi hermano En serio Pero Ni la familia Lo quieren En el barrio Los rechazan Porque Es Hasta ahí Hasta ahí Mira Santos Santos está más loco Que volver a decirlo Muchachos Ahí por ahí Yo vi Yo vi algo Vamos Vamos adelante Vamos adelante Con eso Vamos adelante Con lo de Con lo de Ay mi madre Con lo de Santos Con lo de Santos Ok Que estoy en la página De Wal-Ber 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 Es el duro en esto Papá Wal-Ber Es el duro en esto Este Tiro Tiro Par 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 De 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 Como este Par de videitos Chéveres Ya Ya editado Brother De verdad Quedó brutal Quedó brutal Pero vamos a ver Eh Antre Brother Muchas cosas por ahí Y de verdad Hay muchos videos Muchas fotos Por ahí también Eh Que se tiraron por ahí Bien chévere Va a buscar por aquí Donde estás Donde estás Donde estás Wal-Ber Ok Tengo acá Ahí te pillé Ahí te pillé Wal-Ber Te pillé Wal-Ber El video de los Sonfí No lo veo aquí Brother Si puedes enviámalo Enviámalo por Whatsapp Que tú eres el duro En eso Este El Creo que fue El último que subiste Wal-Ber El último que subiste Que quedó brutal Se vio cuando 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 Santos Yo no sé Si eso fue de maldad O no sé Qué fue lo que pasó Pero Santos Ya entre Santos Tú sí que eres un abusador De verle y de los duros No se olviden de seguir A Wal-Ber Franco En Facebook Y en TikTok Oh sí Wal-Ber Está ahí En TikTok Y para la gente De TikTok Saludos Que estamos aquí También Estamos en TikTok Tap, tap, tap Atapantalla Mi gente Eh Saludos Buda Para ti Y la jefa Todos los presentes A ellos Mi hermanito Andrés Quintana Brother Mira este Vamos a ver por aquí Vamos a empezar Por aquí Papá Pero papá Pero papá Pero papá Bueno Vamos a poner la pantalla Así más grande Para llevarme mucho 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 mejor Mucho mejor Bueno aquí Ya estaban practicando Los muchachos Aquí Ve aquí En estar el barco Estaré aquí Aquí vemos Estos tipos Si no me equivoco Este bote Es el veterano Si no me equivoco Si no me equivoco El veterano Este que está aquí Creo yo Creo yo Creo yo Que de aquí No lo detoyen Pero hasta ahora Sí Este es el veterano Seguro que si Encima el barco Encima el barco Un día Milagro que no se quedó Pegado ahí Tienen que tener cuidado Con ese barquito Porque de verdad Tienen unas partes ahí Que están tan malitas Tan malitas Tan malitas Milza bendición Que está por ahí Dios te bendiga Saludos a tu familia Dos choques Dos choques En menos de dos minutos Contra el mismo competidor Ay adiantro Vieron al taíno Y se asustaron ¿Qué? Asustaron Le dije a Luisito Que esperaban veinte minutos Para después salgan Ay madre Me lo enviaste ¿Por qué no me lo enviaste papi? Vamos a ver si puedo buscar Por aquí Vamos Vamos Papi esto Esto es en vivo papá Esto es en vivo Brother En vivo Papá Te fue que se me dio Abre el whatsapp Por la computadora Si me lo enviaste Por la Ok si lo tengo acá Ok está bien En el teléfono Vamos a abrir el whatsapp En la computadora Para poder tenerlo Este Papá Este Lo que fue Santo Seguilló Santo Seguilló Pero seguilló Seguilló Santo Ya yo sé ahora Cómo corren Allí en Santa Isabel Y ahora sé por qué Le hace a esas Esas pequeñas aletas Así a los Sonfiel Como se la hacían Ante las chalanas Tú sabes Que arriba En la cubierta Este Ya yo sé Ya yo sé por qué Hace eso Es que Es que los preparan Para la batalla Esto es Tú sabes Matar o morir Ya tú sabes Dándole en duro Oye Cacunda Cacunda Ay señor Ya tú sabes Pero vamos a ver Por aquí Ok Aquí está Aquí está Lo tengo aquí Lo tengo aquí Ready Espérate Vamos a descargarlo Aquí de una Vamos a descargarlo De una Para Para Enseñarse a esta gente Ave María Purísima Santo Te guillaste Hay Hay de santo Te guillaste Tanto te guillaste Te guillaste Santo Brother Hombre No Diablo Brother El santo Se guilló Se guilló Pero bien guillado Ok Ahí descargó Ya lo tenemos Ya lo tenemos Papá Esto es para Verá Esto es para De hoy para hoy Papá De hoy para hoy Esto es de hoy Para hoy Ok Vamos a ponerlo Por aquí Esto es de hoy Para hoy Papi De hoy para hoy Esto Esto es lo bueno Que tienen los muchachos Que nosotros tenemos aquí Nosotros buscamos Y lo descargamos Y cuando no lo tenemos Lo hemos hecho Este Vamos a Mutearlo Pues este Ya antes Yo no había visto Este ¿Cuál Ver? Ah Mira eso Brother Mirense en eso Miren Mirense en eso Mirense en eso Mira la pelea Que tienen esos Dos Ya Ya Ahí 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 Lo viste Santo No sé si te dieron En primer lugar Pero yo creo Que ahí Tú fallaste Santo Fallaste ¿Dónde está Tío Millo? ¿Dónde está Tío Millo? Tío Millo Tío Millo Tiene que ver esto Tío Millo Tío Millo Ahí va A ver Ahí va A ver Ahí va Ahí va Ahí Ahí está Míralo ahí Ahí Tíralo el crincho ahora Hombre No Mira Eso es para Meterle dos pulgadas De hondo Y a diantre Y a diantre Ay señor Bro Verate eso Bro Verá Ay Santo Eso no se hace Bro Santo Eso no se hace Santo No No Hombre No Diantre Y que Santo fue bien 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 Con Mira para allá Bro Mira Y el chamaquito Tuvo que abrirse Verá Y a Entre Santo Que abusador Saludos Miguel Caraballo Saludos Y a Entre Santo Que abusador No 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 De Santo Le tiró El bote Encima No Entiendo El chamaquito No tiene el bote Encima Santo Santo No tiene el bote Encima No entiendo Porque Mira Mira eso Verá Seguro Le está Tapando el viento No ve No ve Mira No ve Mira Ahí está Ah No 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 Santo Si son Pupilos Tuyos Santo Diantre Mano No puede Ser Para que Propiesta Pierde El chamaquito Ok Mira como le tira El bote Encima Ok Fue el chamaquito Que le tiró El bote Encima Tira Al medio Ay Mi hermanito Fernando Papá Mi hermanito Fernando Sigue Sigan al Boriguayo Papá Le gusta La pesca De lovina Creo que es de lovina Si no me equivoco En español Los bass Lovina Síguete en al Boriguayo Papá Que le va a gustar Esa entrevista Que va a estar Haciendo Papá A gente Pero mira Popetúa Pero de las Grande 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 Santo Le enseñó A hacer eso Otro Besaje Más De Walvo El Franco Papá Otro Besaje Más De que Esto Esto Hay que verlo Antes De Oh papi Esa es la llegada Muy chévere Este Walvo Miren Eso Miren que chula El papi El 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 Estaba Espectacular La brisa Estaba Buenísima Para Para Estos Tipos De Eventos De verdad Que estaba A otro Nivel Brother De verdad Estaba Buena Pero oye El El chamaquito No se rinde Oíste El chamaquito No se Mira ahí está Fer Boriguayo En YouTube Está en Todos lados Papá Búsquenlo Fer Boriguayo De verdad Que le va a gustar Le va a gustar Lo que es Este Eh El podcast Que tiene Fernan Envíame tu logo Por Por whatsapp No yo creo que yo lo tengo por ahí Creo que yo lo tengo si no me equivoco Creo que lo tengo Digo si tú no tienes por 24 horas El Ahora 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 Están usando En 24 horas Este No No lo tengo Envíame tu logo Este Fernan Miren eso Papá Ya Antes ¿Qué tienen eso? Son Fee Brother Antes Ese Santo Dios Otro Antes Ok Bueno Si Santo Dios Otro Este es bien fácil Este es bien fácil Mira Es bien fácil Vamos a buscar entonces Vamos a buscar entonces Lo que es El 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 video Como tal Este Como es El de Warver Que Ya vimos que Warver fue el que Hizo la toma Es decir que Warver Te ha hecho el video Completito Completo De como fue que Que esto comenzó Que si Vamos a buscar el video de Warver Dejame recordar esto Rapidito Ok ¿Dónde está? Ok Aquí lo tengo Ok Mira mi gente Les recuerdo que Si quieren Particular que les guste Lo que es La pesca La pesca De verdad Fernando Rosa Tiene un Un podcast Bien nítido Bien brutal Y es el El del boriguayo Mi gente Tremendo Ya yo he ido Par de veces allá Suscríbanse Este Dale en esa campañita Lo pueden encontrar como Ver Boriguayo Lo pueden conseguir así Y es Tremendo Tremendo podcast Y este Y este caballero Nos representó Eh Eh En muchos países Ahí está Verá Este es el logo Del El boriguayo Podcast Papá El hombre está Bien duro Bien duro Ahí está papito Verá El boriguayo Bueno Vamos Vamos a buscar Lo que Walbert nos tiene Acá guardadito Lo tengo aquí Papi Lo tengo guardadito Aquí Porque está acabando De empezar Papi Está acabando De empezar Mírate esto Mírate esto Papá Mírate esto Bro Mira Acabando de empezar Pero ahí Vamos a empezar A buscar entonces Y los Sunfish A ver que Ahí salieron Ahí salieron Primero salieron Los botes Hasta donde vi Salieron los botes Primero Miren que chulería Papi Verá Era clase Toma bien Brutal Bien brutal Esto fue una toma Brutal Pero brutal Hermano Verá Mírate Mírense en eso Mírense en eso Bro Miren que chulería Como van esos botecitos Por ahí para abajo Verá Ahí está Vamos un poquito Hacia adelante Los Sunfish Están ahí arriba Ya Vamos a ver Ok Ahí está Warver Echándole gasolina Al dron Ahí está En el Ok Estos dos que ven aquí Por lo que se ve El santo y el chamaquito ¿Verdad? Por lo que creo que es Ok Este santo Aquí está santo Lo conozco por la gorrita Y la capa del superman Que tiene atrás La gorrita Verá Ok Pero el chamaquito No está ahí Yo creo Al parecer el chamaquito No está ahí Se ve súper Con esos drones Sí papi Ahí vemos a santo Ahí vemos a santo Verá Ahí está Este Ahí ve el chamaquito Que se le va pegando Verá Poco a poco Verá Ahí va Para que tú veas Verá Para que tú veas Verá Verá Estos Sunfish Esta liga También está caliente De Sunfish Déjame decir una cosa Ahí vienen de otro ángulo Miren que chulería Van Era Ave María Cabrón Oye pero el chamaquito Se mantuvo Otro el tiempo Pegado a santo Tuve la mente Verá La María Ok ¿Dónde está? Verá Saludos Bendecidos a todos Por aquí Carlos Toro Verá Aquí Para la gente Que no No he podido Leer Ok Ah mira Luis Sánchez Mariani Está por ahí también Antes Ok Saludos Buda Dice Miguel Ok Ese fue a chocar A todos acá Tanto chocabote Ay mi madre El chamaquito Ok Todo el mundo comentando Papá Todo el mundo comentando Papito Verá Esto Verá Y el bebo Estaba guardado en la casa Me estaban diciendo Que el bebo Estaba guardado en la casa Ok Ahí están Ahí como que se les fue el viento De momento En esa área ahí Tienen que tener cuidado Porque en esta área Aquí cambia mucho el viento Ven el barco hundido aquí Este es el barco hundido Y aquí siempre el viento Les cambia mucho Tienen que estar pendiente Estas banderas Antes no habían banderas Pero aquí siempre se les mete un norte Muchas veces se meten en el norte Miren eso Como van esos dos a la pelea Papá Miren eso Mira Miren eso Tengo que apuntar Número de veras Y color En un papel Para poder leerlo No papito Después te voy a hablar Tengo una idea Mucho mejor Créeme Ahí van esos dos Por ahí que empiezan Eso En la pelea Una de las cosas Que el chamaquito No se le despegó a santo Papá El chamaquito Hay que dársela A santo Santo es una persona Creo yo Que con bastante experiencia No sé si el chamaquito Tiene la misma experiencia Que santo Pero este Hasta donde He visto a santo correr ¿Verdad? Siempre He visto a santo Ahí Nítido Y el chamaquito En ningún momento Se le despegó Siempre se mantuvo ahí Pegadito a santo Siempre se mantuvo ahí Fíjense en eso ¿Quién es este muchachito? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama este muchachito? ¿Alguien que me diga? ¿Cómo se llama el chico? Mira que empezó A la traba El interno Nea A A A A darme problemas Llegó el ton Carly Miren Llegó ¿Cómo puede? Hay más comentarios Aquí Este Luis Santiago Luis Santiago Se llama el chamaquito Luis Santiago Santo bro Aquí fue donde Ellos se fueron en las manos No Ok Vámonos acá entonces A lo que ellos van llegando Allá abajo Ok En esto Bueno Aquí están Ahora no Espérate Ya Ya Aquí me fui de más Ok El santo vira Creo que ese santo El chamaquito va ahí Eso fue cuando fueron Para la boya de orsa Si no me equivoco Ok Ahí van las lanchas Están brengando Con la boya de arriba Y ahí van bajando Los Los Ok Los Sofía aquí Y los botes acá arriba Los botes no han llegado Todavía A tierra Y es aquí Donde empezamos Miren eso papá Mirense Esa brother Mirense en esa Mirense en esa Los que nos están contando Es con este Que está por aquí Mira Este que está aquí Y ahí van Era Tiene aquí Colo prestado Este es el colo prestado Si no me equivoco Vamos a ver Bueno si Cubierta azul Aquí está Cógelo El colo prestado Si no me equivoco Este es Que Vamos a ver Los distingos Ok Está ahí Colo prestado Pablito Pablito Acá arriba Gedión No Si Gedión Este es Gedión Si no me equivoco No perdóname Perdóname Este es el mismo O Gediel Ya que tienen Dos tonos De Pero Ya Gedión Estaba acá abajo Ya Ok Si Mira la estela En este ladito Aquí Aquí fue Donde Chelo 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 No No Tranquilo Por esta Por esta área Fue donde Chelo Este Tuvo que Virar Creo que Wilfred Por aquí Luis Santiago Ahí Gedión Virar Yo creo que Si Chelo Hubiera sido Un poquito Más Si hubieran Ido Los tres Toma y Dame Pero Como que Era que Sea Bulo Se conoce Bien Esa área Bulo Bulo Es tremendo Y Gedión Está dando Unos resultados Últimamente A otro Nivel Pero A otro Nivel Ya que Este La tercera Regata Gana Y se dan Cuenta Todo Lo está Trabajando Todo 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 Pero Chelo Está ahí Mira Como que No sé Fue algo Bien Peleado Déjenme Decirle Esto Aquí Fue Peleado Esto Fue Lo que Decidió Ya Desde Desde El Principio Miren En Eso Mira De verdad Que Se dio Brutal La gente Dice Por ahí No Que Se está Cayendo No Que Los Están Obligando No Hay que Estar La Voy Aquí Los Llevan Obligado 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 Para Poder Coger La Hoya Como Los Van Llevando Obligado Para Poder Agarrar La Me No Tampoco Estaba Y Bastante Pero Ya Cuando Pulo Cove La Hoya Le Suelta Y Mira Como Arranca Ese Bote Y Ahí Se Fue Y Ahí Chachocoro Si Puede Y Estos Dos Están Aquí En La Pelea Ya Cuando Se Sueltan Estos Dos Ahí Se Suelta Ahí Que Arranca Como Tuvieron Que Virar Creo Que Si Yo Estuve Vivo Por Ahí Un Video Que Le Estaban Gritando El Balcón Dio Tienen Que Virar El Balcón Dio Pues Tuvieron Que Virar Pero Bulo Si Que Se Lo Supo Valver Mira Chacho A la vez Que Dio Arranque Así Muchachos No Lo Cogen Más Chacho Pero Con Lo Prestó De Un Cambio Brutal Oíste Déjenme Decir Una Cosa Ese Bote Coy De Un Cambio De Taíno Dio Buena Pelea De Verdad Dio Buena Pero Que Buena Pelea Yo Los Felicito A todos Dieron Dieron Tremendo Tremenda Tremenda Exhibición Manos De Verdad Tremenda Exhibición Ahí Ven Mira Ahí Van Ahí Este Colo Prestado Ahí Está El Colo Prestado Aquí Está El Taíno Y El Don Pablito Si No Me equivoco Ya Hedion Está Por Acá Mira Esta Es la Vuelta El Camino Ya Hedion Va Papá Que No Lo Pilla Nadie Brother Ahí No Lo Pilla Nadie Bro Miren Eso Que Chulería Bro Van Super Bien Pero Super Bien Super Bien Miren En Eso Va Muchachos Eso Fue Eso Fue Un Regatazo Bro De verdad Que Si Este Bote ¿Cuál Es Este Bote Este Vamos A ver Vamos A chequear La Vela Vamos A chequear La Vela Ok Rojo Atrás El Geliel Este El Geliel Por La Vela La Parte Arriba Si Geliel Quiero Estar Venta Ahí No Demasi Demasiado De Trinco Y Ese Bote No Corría Así Bueno Papá Miren Eso Verá Chacho Chacho Va duro Pero duro 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 Papá Duro 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 Miren Estos Botes Acá Están Corriendo Más o menos Igual Estos Tres Déjenme Decirle Estos Están Corriendo Más o menos Igual Ahí Está La Llegada Digo Llegada No Esta Es La Llegada De La Vuelta De Camino Brutal Esto Para La Foto Papá Para La Foto Hacerlo Uno Arreglito Y Queda Brutal No Sé Cómo Se Coló Pablito En Esa Vuelta De Camino Cuando Viró Pablito La Coge Cuarto Creo Pero No Si Si La Coge Cuarto En La Última En La Última Vuelta Fue Cuando Pablito Este Cuando Pablito Se mete A Tercero Aparente Y Alegadamente Este Chilo Dio Un Un Taque Mal Hecho Cometió Un Error Y Le Costó Le Costó El Tercer Lugar Pero Miren Eso Papi Nacho Nacho No Yo Digo La Cosa A ellos No Lo Van A coger No Lo Van A coger No Lo Cogen A ellos No Lo Cogen De Verdad Ave María Papi No Cogen A ellos Papi En esa Vuelta Meno La Cogen En Camino No Creo Que La Coja Miren Eso Están En finitas Así En India Miren Que Chulería Papi Esto Quedó Bien Bonito Esta Toma Quedó Bien Bonita Y en Ese Viraje Ahí Si ustedes Se dan Cuenta Verdad Es como Que se Para un Poco Por Pues Mira Ahí Ven Miren En Eso Miren Eso El Viraje Ve Al Viraje Ve como Que El Bote Se Para De Momento Ve Como Que Se Queda Como Que Machetea Un Rato Ahí Como Que Tarda En Arrancar Y Yo Creo Que Ahí Donde Le Restó Un Poco Ahí Capitán Buró Dando cátedra Papi Cajacho Buró 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 Un zorro Papá En Esto Ahí Está Verá Y Don Pablito Miren Esos Cuatro Botecitos Ahí Dándose Duro Que Un Error Se Va Cualquiera Se Va Cualquiera Con Un Solo Error Se Va Cualquiera Papá Que Chulería Ahí Viene El Mismo Con El Veterano Papá Mírense En Eso Mira Mírense En Eso Brother Mírense En Eso Mira Por Ahí Está Lelo Por Ahí Está Lelo A ver Si Puedo Buscar Ok Vamos Ahí Van Bajando Oye Yo 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 Quiero Saber Qué Fue Lo Que Le Pasó A Este Bote Este Bote Yo Lo Vi Como Que No Sé Más Más Competitivo Una De Las Cosas Que Ven Este Bote También Es Por Qué La Bota Ver Al Medio Por Qué La Bota Ver Al Medio Porque No Le Jalaron Esta Soguita Para Que Se Se Desahogara Para 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 Mí No Sé Cada Quien Corre Su Forma Pero Yo Veo Que Como Que Se Se Está Hogao Para Mí Para Mí Está Hogao Está Hogao De Verá Mira El cable De Fokers Suelto Mira Cómo Lo Lleva Para Mí Está Hogao Para Mí Para Mí Mí Estilito Está Abajo Y Esto Está Leteando Arriba Verá Los Indicadores Mira Lo Ve Por Aquí No Está Descargando Ningún Viento Solamente Lo Está Descargando Acá Verá O Yo Estoy Mal O Yo Estoy Mal Pero Como Queda Que Se Dieron Bueno Buena 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 Carrera No sé Qué Fue Lo Que Pasó Que Se 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 retiraron Los Muchachos Pero Estoy Viendo No Sé Como Que La Botabara Está Muy Metida Al Medio Y No No Lo Dejan Respirar Bote Está Muy Para Mí Para Mí Para Mí Allá Cada Aquí Geliel Por Ser 16 Miren Geliel Por Ser 16 Estuvo Cogiendo Las Antes Del Tiempo El Geliel Ahí Vimos Ahí Por eso Yo digo A mucha Gente Que Es Bueno Ver Estos Tipos De Videos Para Que Tú Puedas Ver Aquí Ven Geliel Mirá Geliel Aquí Aunque No Ven Olsa Eh Mueca Llega Una Olsa Bien Chévere Pero Acuérdense Que Estos Botes No Son De Olsa Miente Estos Botes Son De Camino Ya Un Bote Típico De Olsa Pero Estos Botes Son Un Poco Más Ven Geliel Miren Eso Este Botecito Está Corriendo Bien Fíjate También Está Corriendo Bien Bueno Yo 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 Le quería Enseñar Algo Oye Mira Verá De Que No Se Me Quede Este Mira El Macandú Papá El Macandú Demostrando Papi No Date Quieto No 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 Tranquilo Miki Miki A fuego De pronto Ya 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 Pronto Llega A fuego Miki Con calma No 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 Espera Brother Mira Tantos Años Este Bote Brother Espera Para allá Yo creo Que este Bote Lo que le hace Falta Es más Borda Oye Hace Falta Un Buda Ahí Este Un Buda Un Buda Ahí O Un Cheo Un Cheo Hay que montar Un Cheo Ahí Este Tú sabes Para qué De la fiesta De la clínica Y de la clínica Otra vez 33 pies De mástil Este bote Este bote Se corría así Básicamente De 30 A 33 Cuando iba El mástil Adentro Del bote Eran 33 Y hoy día Un mástil Esto lo usa Un 17 Tú sabes Este Mira la diferencia Ya este bote Va a ponerla Correa Hay que meterle Más plomo Que si Vamos a meterle 35 de mástil Casi 40 Ya tú sabes Pero hermano Este Se la vacilaron Como que Para que sea Aquí está La pereza Yo creo que Esta es la pelea Vamos a ver Vamos a ver Si esta es la Pelea Si esta es la pelea Aquí va Aquí tenemos la pelea La de ahorita Vamos a ver Que fue lo que pasó ahí Mira el chamaquito Santo vete Vete para allá No me vas a pasar Que no me vas a pasar Verá que Ahí Ahí no le dio En esa no le dio En esa no le dio Tuvo Tuvo a pelo Ahí Tuvo a pelo Tuvo a pelo Ahí fue lo malo Brother Yantre Cuando se le cruza Ahí van a la pelea Van a la pelea Vamos a ver Que pasa aquí Ahora Vamos a ver Yo creo que El chamaquito Se va adelante Y Santo lo cruza Vamos a ver Si no es Esta es la otra Ya lo está Ya lo está Por eso Está abierto Santo le va a pasar No puede ser Llevan ahí Una Ahora fue Ahora fue Ahora fue Ahora fue Ahí está el cantazo Ahí está el cantazo O sea que Santo ganó Por FAO Fue por FAO No fue que llegó primero Ganó por FAO Por protesta Cogieron bien Manos De verdad Cogieron bien Quiero buscar Una parte De este video Que quiero enseñar Bien Bien No sé si No lo está por ahí Pero es algo Que yo vi Del veterano Y no sé Si todos ustedes También se dieron cuenta Yo por lo menos Cuando Yo vuelvo y repito Yo soy una persona Que consume mucho Youtube Consumo demasiado Youtube Este Y yo Siempre me dijeron A mí que Hay veces Que hay detalles Que uno no ve Y que desde las gradas Pues uno ve las cosas De otra manera Como ahora Que se vio Que Santo Que Chamaquito Le dio a Santo Y yo estaba pegando A Graco Santo Viste Para que te des cuenta Como es el mambo Ok Yo creo que Este es el Mueca Este es el Mueca Cuando creo que Se está retirando aquí El Mueca Si no me equivoco Si no me equivoco Este es el Mueca O Vamos a ver A ver A que les macan Vamos a ver Si Este es el Mueca Ahí Yo creo que Aquí cuando se Tiene el Mueca Este Ahí estaba Por ahí llegó Tío Millo Regañando ahí A A A A A Santo Lo más seguro O explicándole Que eso no se puede hacer Lo más seguro Ok Vamos a ver Que es lo que pasó Por aquí Ok Allá va Luisito Luisito Oye Luisito Que pasó Con el Bubu El Bubu Es un botecito También que Promete bastante Brother Javier Ahí Tremenda Ahí Ahí está Chevetoso Ahí Ahí va Javier Ahí Ready Luego le sigue Un Don Pablito Un Don Pablito Y un Taíno Mira Ale Ale Ay Ale Ay Ale Ale tiene que apoyarse Y montarlo Más flaquito Ok Ahí va Luisito Ya te Luisito Tu pupilo Te estuvo dando No puede ser Para Luisito Este Ah no Pero cogieron bien Ok Quiero chequear algo aquí De un botecito A ver si Ok Este es el mismo Este es el mismo No sé si Lelo Está por ahí Vamos a ver si Lelo Está por ahí Para que Lelo pueda ver Lo que les voy a explicar ahora Vamos a ver Si está por ahí Lelo O Manuel Si está por ahí Manuel Este Algunos de los muchachos Del veterano Quiero que vean algo Algo que me dé cuenta No sé si ustedes Se dieron cuenta también De 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 lo que les voy a enseñar ahora Que este es el veterano Que Walvo está diciendo Que le gusta ese bote Ok Mírense en esto Mírense en esto Miren el timón Miren el timón Solamente quiero que miren el timón Bueno Capitán Mira Mira Desde ahí está metiendo el timón Completo Y el bote como que sí Como que Se tarda Mira Mira Como que se va derecho Y cuando La botavara se va Ahí es que responde Y vira rapidito Mira ¿Ves? No sé si Ustedes se dieron cuenta Porque para tú Meter la pared del timón Así Como lo estás haciendo Eso era para que el bote Te virara rápido Pero rápido Rápido Pero mira Miren eso Miren eso Miren la caña Miren la caña Miren la caña Miren Mira Mira Y el bote como que sigue Como que sigue Como que se tarda En virar Y eso es un freno Mira Estás parando el bote Ahí mira Entonces cuando se Ahí viene Lo cambia Ahí es donde Él vira ahora Ahí ¿Ves? No sé No sé Si está desbalanceado No sé Si tiene demasiado Veo No sé si es el foque No sé Pero para mí Para mí Para mí Este Ese timón No sé De verdad no sé ¡Ay tío! Tío Millo llegó Tío Millo llegó Llegó Tío Millo ¿Eres serio? Pedro Higiene No No Era este Se llama Grande De tres pies Ay madre Pero no Mira Miren bien Si yo estoy equivocado Y lo estoy diciendo Tú sabes Porque yo lo aprecio Un montón Bro Lo que llama Manuel Lelo Mingo Pero miren bien El timón Miren bien El timón Mira Él mete el timón Y el bote Como que se tarda Demasiado Mira Ahí como que Se tarda Demasiado En mirar Como que Ahí como que Lo está parando Como que lo paró Tú sabes Como que el timón No responde Es lo que quiero decir El timón Como que no 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 le responde Y no sé si Está cargado en vela No sé si El foque Está desbalanceado No Pueden ser muchas cosas Pero para mí Para mí Para mí Cada vez que vira Te está parando el bote Él no te está virando el bote Él te vira el bote Cuando ya Baja la velocidad Y es el que el timón Tiene el control ¿Ves? Para mí Para mí Para mí Para mí No sé ustedes 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 tienen más Mucha más experiencia Que yo ¿Verdad? Llevo mucho tiempo Pero esto me pasó una vez En un bote Era fuego Que se le quiso hacer Una paleta más grande Nosotros pensábamos Que era el timón Hasta que la persona Que hizo el timón Nos dijo Mira Hasta con un pie Que tú tengas De paleta de timón Lo controla Pero si tienes Las velas adecuadas ¿Qué pasa? Estábamos corriendo Con 15 pies Botas Estábamos cogiendo Le vamos a meter Una más grande Y el bote No, no, no Papi No quiere ir Para ningún lado No quiere ir Para ningún lado ¿Tú me entiendes? Hasta que se le bajó Verá Aquí Si te dan cuenta Verá No sé si le vieron eso Al Gedeon Al Gedeon Se le cae el trapecista Para que ustedes Entiendan Mira Cuando veterano Verá Miren esto Verá Aquí viene Gedeon Mira Gedeon Miren el trapecista Miren el trapecista Miren el trapecista Verá Miren el trapecista Si quédense en eso Si quédense en eso El trapecista Como que se cae Tiene un cable Que lo está aguantando Miren eso Miren eso Verá Aquí está Verá Ahí Ahí Papi Por poco Por poco Por poco Verá Mira El rato Que estuvo parado Ahí Miren eso Verá Y a lo que arranca De nuevo Papi Tuvieron más suerte Que volver a decirlo Oíste Diablo papá Saludos Duarte Mi hermanito Saludos Aquí está El castigador De santo Ah Tío 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 No sé Si tú viste Lo que pasó Con 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 santo Pero Le tienes que llamar la atención Porque Ahí en la clase Falló Ahí falló En la clase Tío Millo Yo no sé Qué va a pasar Ahí falló En la clase A mí De verdad Cuando se le cae El de esto Al trapecista A Edión Ahí está Este Por lo menos Con lo prestado Que el más cerca Que estaba Ahí tenía la oportunidad Por lo menos De acercárselo Un poquito más Papi Y yo creo que Después de esa huella Ahí donde Dios se escapa Mucho más Se le va Ni yo Hijo mío Era santo Déjate de eso Déjate de enseñándole A tus chamaquitos Tirarle los botes Encima Déjate de enseñándole A esos chamaquitos Papá Ay Madre santísima Bueno Tremenda regata Este Fue tremenda Eh Tacho Brutal Hacía tiempo Que yo no veía Lo que era Este Una Una regata Así en mi pueblo De verdad que sí No creo que el trapecista Se fue al agua Creo que Alguien Se le Le sacó Ok Sacó la mayor De las manos Ok Con los prestados Tocoboya Como seis veces Dice Walter Franco Por aquí Ahí va Ahí va Miren quién está aquí Ustedes saben quién es Este que está aquí Ay Mi madre Ustedes saben quién es Ese tipo que está aquí Ese es El El trapecista El trapecista Estrella de Luisito El trapecista Estrella de Luisito Mira Luisito Allá en laito Verá Las voces dicen por ahí Que Luisito no quería Pasarle el taíno Para que no quedara mal Eso es lo que decían No es que yo no quería Pasarle el taíno Porque Yo no quería que quedara Así de mal Ya bueno Da bien Pero bro Mira Hicieron tremenda regata Yo oye Yo no sé por qué Bubu Botecito Bueno ahora Este botecito Con mucho viento Hay que verlo correr Déjame decirte Este botecito Con mucho viento Hay que verlo correr Pero verlo correr Santos sintió la presión ayer Ah Mira yo no sé quién es Ese chamaquito Pero el chamaquito Lo tenía Chacho de letrina Papá Pero de letrina Una cosa brutal Yo nunca había visto A alguien ahí Que se le ha quedado Pega Guayasanto Dándole Dándole Este Molestándolo En toda una regata Brother Hacía tiempo Que yo no veía eso Lo tenía De letrina Papá Supe De esa regata Pero todo Se arregla Entre todos los grupos Y que Hay Y que hay Que hay Y que corran Toda una misma regata En sus respectivas categorías Fíjate papi Yo estoy Yo estoy De acuerdo contigo Yo estoy Súper de acuerdo Contigo De verdad Santo Este Yo espero Verdad Este Ya me habían comentado A mí muchas cosas Pero yo vuelvo y digo Eso a mí no me vende Eso a mí No me No me Yo estoy Muy muy Pero que muy alejado De estas cosas Tiempo Tiempo Ya alejadito Y Mantengo así Hay muchas cosas aquí Oye Los Este Santo Después tengo que hablar contigo Bro Después tengo que hablar contigo Mírate esto Miren que chulería Este es el mismo Bro Este botecito También está A otro nivel Este bote Era el Don Cholito Tiempo atrás Era el bote De Don Cholito Un botecito Que también promete En esta categoría T17 El Don Cholito Oye Don Cholito También se está quedando Con la Con la categoría Oye Ya Ya Hay tiempo Que hay que hacer Un match Este Hijo pródigo A ver Cuando sale Hijo pródigo Con el mismo A ver Si se sacan Chispas Porque yo sé Que se van a sacar Chispas Esos botes El chamaquito Esto es el mismo Que es Wilfred Santiago Ok Ok Wilfred Santiago El chamaquito Que te está Mando Que te tenía De vetrina Viera con Con las Veras sueltas Y se Y se tardó Media hora Allá adiante Pero este bote Veterano Tiene que verificar Eso No se sabe Que Si es El palo Que está Más En la posición Del palo Pero Cada vez que Meten el timón Mira lo que hace Ahora mismo Mira Todavía no Mira Lo que hace Es que lo para Totalmente Entonces Mira 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 ¿Ves? Te mete el timón Lo que hace Es que lo para Completamente O sea Te voy a decir Como me decían A mí Cuando fuimos Cuando Nos pasó eso Creo que Con uno de los botes De nosotros Ustedes creen Que llevan El bote El bote Lo lleva Ustedes Así me decían A mí Ya se van A correr Todos juntos Con los Premiaciones Aparte M N T Son Fie Etcétera Ya se van Ok Bueno Dios quiera Brother Eso es lo que hay que hacer Hermano Eso es lo que hay que hacer Bro De verdad Sería la perfecta Pero la perfecta Brother De verdad Oye Yo les prometí Que iba a traer A Foketón Foketón No Después de esta regata Yo dije que no Pero si hubo 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 Una Unas reuniones Unas reuniones Hubo Foketón va a estar haciendo un show Los jueves Por mi página Por mi Por mi canal Solamente 30 minutos Que es lo que se le iba a hacer Lo que tenía aquí en Tomahuda PR Era solamente 30 minutos Es lo que va a estar haciendo Eso Tuve una reunión En la gerencia Con las personas que Invierten aquí en Tomahuda PR Fueron dos botes en contra Y los demás fueron a favor Porque entonces Queda con la silla caliente Del Buda Que si Que si bien una persona Llamándolos De un teléfono raro Habla raro El Foketón Y va a estar haciendo La entrevista A cualquier persona Ahí mismo Así vamos a ver Este El nene Está con las mismas mañas De mi Gimani Mira Santo El chamaquito Te tenía De letrina Dis la verdad Oye Santo Huelen a miseria Mira Mira Déjate de eso Santo Déjate de eso Te imagino que tú Tú no le dijiste nada Me quedé callado Para ofender Ok 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 Se quedó callado Para ofenderlo No Déjate de eso El chamaquito Era Le di Bray a Santo Porque hubo Un pequeño contacto Y después Me Esto Paraste el bote De eso se trata Que todos Se unan Pero En una misma Línea De pensamiento Echar para adelante Siempre La vela Pero Todo de Frente Y sin hablar De nadie Esto es Para el disfrute De la familia Hay unión De la N17 Entre otros Oye papito De verdad Chévere papá Me gustó esa Me gustó esa De verdad Que me gustó esa Oye aquí está Este es el Eliel Según Según la vela La M arriba Eliel Y terminando el tono En rojo Eliel De categoría 16 pies Este Oye Que pasó Con el Con el Don Paco Don Paco No tiro Don Paco Este era chévere Los 16 Toma Nene Creo que Este Me enteré Que el Está en En arroyo También Pero el dueño Es el capitán De el Pero este Daría chévere Esos 16 pies Los T17 Todo ahí papi Hacer una regata Pero brutal Brutal Bueno Que hay que hacer Para eso Ustedes que son Los fanáticos Que hay que hacer Para eso En que se puede Aportar por acá Ahí va Franco Echarle gasolina Al dron Como siempre Ahí Para llevarnos La mejor La mejor Hachopapito De verdad Walbert se votó Pero bien duro Pero bien duro Con todas estas tomas Que dio Tiró fotos Con las banderas Los botes El tipo Seguilló Brutal Pero brutal 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 De verdad que sí Seguilló Pero seguilló Pero bien chévere Saludos Le diste el break A Chelo Mira Es que Es que Chelo Es que ya no puedo Ya no puedo Así decía Así ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Qué? Y saco El carácter Y saco La fuerza Ahí está Así decía Chelo Allá adentro Ahí Este Ay Madre Ay señor Señor Pero esto es parte de Para mi gente No todos pueden estar ganando De verdad Si fuese así Entonces pues Hay que coger un numerito Y buscar Cuántas regatas vamos a hacer Y quién va ganando Cada regata ¿Verdad? Si fuese así Si fuese así Lo bueno de todo esto Que se disfrutó Se vaciló Todo el mundo Este Corrieron bien Algunos tuvieron problemas Otros no Eso es parte de Y como siempre les digo Mira para no tener problemas Con tu bote No esperen hasta el ya La regata Para probar su velero Mira Antes yo cuando Estabamos en la fiebre Nos íbamos desde el manga Hasta patillas Solamente Como era Con un canecón Que costaba Dos treinta y nueve Para aquel tiempo Con cuatro bolitas de venta Adentro Vamos a pitarnos Corriendo todo el día Todo el día Ya tú sabes Ay Aniomar Está por ahí No va a ser buena Ale Medina Y ese por ahí Hoy llegó Ale Ale ¿Qué pasó? Ale Dime ¿Qué pasó? ¿Eres serio? Ni los padres los quieren Ni la familia los quieren En el barrio Los rechazan Porque el fuma Y hasta Güey 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 Ay Güey Ay mi madre Me dice a mí Que cuando Ale 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 dice que va para allá Y cuando Y cuando Ale Llega Muchacho Cuando Ale Llega Ale Llegué yo Llegó la magia Llegó el color Llegó la vida Ay Señor Yo no sé Yo No sé Y luego Después ¿Qué pasó después? Hello baby Ay Madre Santa Tú sí que eres Un titán Roncó mucho Dice Me quedé callado Pa' lo ofender Esos malos De verdad Ay Madre Brother Se vaciló Chévere Brother Eso es lo mejor Que la No Me parece por ahí Que el mes que viene Hay una regata Tampoco Van a estar Inaugurando El a fuego Van a estar inaugurando Creo que Ahora en verano Creo que Ale sale para los Estados Unidos Si no me equivoco Van a estar haciendo Alguna despella de Ale O algo Y Ale Se irá a inventar Luego Están las fiestas patronales De arroyo Las fiestas patronales De lo que es Patillas Tú sabes Usted Por ahí va a seguir Walden Franco Sí papá Seguí yo Pero mira De verdad Burlo me partió No no Burlo no te partió Papá Burlo no te partió Papá Era ti No te partió Te sacó Papi Pero mira De verdad De verdad Oye Eh Ahora aquí tengo El 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 audio De como Chelo Estaba diciendo Es que ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Como no Así me decían Ni que Chelo Estaba gritando así Me dicen a mi Me dicen a mi Que cuando le dijeron A Chelo Verá Tranquilo Que estamos adelante Ay papá Se descontroló No 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 puede ser A fuego para la fiesta Primera garraza A fuego para la fiesta Te tengo una gran información Que a lo mejor No sabías A fuego Sale este próximo mes Creo que en par de semanitas más Yo pondría que no llega ni al mes Entre semanas Este Creo que ya le queda muy poco Ya Básicamente lo que le resta Es pintura Eh Que si Ven preparándote Para que Vaya Haciendo No esperen a regata Para probar bote Tú sabes Vayan y saquen el bote Y vacilen Corran ese bote Para que le puedan sacar Todo lo que pueda Creo que Chelo Se quería tirar del bote Bueno Mira Yo a Chelo Le había ofrecido Algo Mucho mejor Y va a estar Mucho más cómodo Y no me hizo caso Me iba a tener ahí Tranquilito Ya me quito Que me tiro al agua No Embuste Ale Tú estás vacilando Ale No, 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 no Déjate de eso Déjate de eso Déjate de eso Yo no te creo No te creo papi No te creo Pero mire mi gente Ahí está Saludos a Pedro Lin Mi arrollano Mi arrollano Pedro Lin Mi gran hermanito Que lo va para fuego Alemedia sigue vendiendo lotería Ah Bueno 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 Sigue vendiendo lotería Hice por ahí Ni o mal Bueno Yo no sé Yo lo que sé Es que Este Estaban ahí Corrieron bien Ahí va llegando Ale Mira Ahí va llegando Ale Miren eso Miren eso Ahí va llegando Ale El taíno Miren Ahí va llegando Mira Y también tocó la huella Tocó la huella también No, no, no Vamos A ver Un taíno Versus a fuego Bueno, no sé No sé Si va a ver Un taíno Versus a fuego Yo no creo Creo que Ale Va a tener que llevar Ese 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 bote A A meterle un poquito De yeso Porque de verdad No sé Qué está pasando Con ese bote Uda Chelo tenía Hienda y media Compá Y Oye Oye Porque boté la regata Pero después Me decía Ale Le gané a Luisito No vacile No vacile Ay señor Ya le tengo Ya le tengo Ya le tengo Bote a chelo El bubu Ya en la semana Me Me lo traigo Para Ponce Uy Bueno Vamos a ver Este Me dicen que El bote está En 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 arroyo Me dicen a mí Que todavía está en arroyo Este No sé si es verdad Pero según me dicen a mí Que todavía está en arroyo El bote todavía El nene mío Es el taíno Dice Luis Uy Papá Mira A ver si Te inventa Aunque sea Una Unas curvas nuevas Para ese bote Luis Porque imagínate Ahora con este arreglo Decía Le gané al compá Y Luis Dice Ay Madre Ay señor Ahí vamos El veterano Llegando ahí Dejaron En este botecito Buenísimo Brother Pero buenísimo 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 No sé Qué ha pasado Un botecito Buenísimo 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 Clima Sí Papi Estaba bueno El clima Brother Estaba bien bueno El clima Pero chequeen Vieron los del veterano Chequeen eso Vuelven a ir a la empate Y verifiquen La caña Cada vez que metía La caña Bien 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 Setarla Y cuando Mira Mira lo rápido Que viró ahí Mira la diferencia A donde ustedes Estaban ahorita Y le metían ahí Y paraba el bote Mira la La diferencia Cuando metió la caña Rapidito Y lo Y lo viró rápido Ahí Mira A diferencia Cuando estaba ahorita En la olla Que le metía la caña Y como que iba Miraba suave Pero suave 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 No se Ahora Como El viento Que tiene No es tanto Como el de ahorita Verá Mira 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 que rápido Mira Verá ¿Ves? Mira la diferencia Pero nada Primera Se dio brutal Se dio brutal La regata Se dio brutal Este Yo los felicito De verdad Todo se dio Súper Pero que súper Bueno Este Fue un regatazo Un regatazo De verdad Que sí De verdad Esperemos Que hagan muchas Más Igualitas Igualitas Verá Este Que hagan Igualitas Regatadas Así Iguales Este Ahora Verá Creo que Tratar de invitar A todo el mundo Saludo a la gente De TikTok TikTok Que están por ahí Los de TikTok Pero de verdad Los felicito A todos Tremenda regata La pasaron De show Y es lo más importante Que sigan Compartiendo Y esto se siga Este Mucha gente Compitan Que vacilen Entre todos Tenía que descargar La vela Porque Tenía mucho Power Por eso No viró O sea Que ahí En la vela Cuando el timón No te responde En la vela La que estaba Yo estoy aprendiendo Con ustedes Estoy aprendiendo Con ustedes Pero ahorita Hay un video Que tengo Que en el Viraje de la boya Se vio cuando Mete la paleta Completa Y el bote Hace Suavecito Entonces Cuando la vela Va a despasar Es ahí Que él vira Como cuando Le quita La presión A la vela Ahí que el bote Responde Y al meter Y al meter Esa paleta Así abajo Lo que hace Es que Para el bote Tú sabes Pero No me hagan Caso a mí No me hagan Caso a mí Solamente Verifiquen Miren estos videos Ahora que están Desde el aire Se puede ver Las cosas Muy diferentes Y ahí Ustedes mismos Le pueden ir Buscar A su propio bote ¿Me entiendes? Aproveche Siéntese Relax Y empiece A mirar Su bote Poco a poco Poco a poco Y va chequeando Que es lo que está mal Y que tú le puedes Arreglar Digo creo yo Puda Con el equipo nuevo Le vamos A dar hasta Vamos a ¿Cómo qué? Vamos a ver Hasta los Ah sí papi Sí papi Tú tranquilo Y yo nervioso Tú tranquilo Y yo nervioso Papá Tú tranquilo Y yo nervioso Ya tú vas a ver Si está overpower El timón no responde Dice por ahí Jimito Mira otro Mácar lo dice Luisito lo dijo Jimito también Por eso fue Que lo estuve diciendo Tú sabes El timón De responderle Responde Pero como que Se tarda Se tarda en responder Cuando tú metes La pared Como que Vas disminuyendo Y entonces Oye Cristian Cristian Después comunícate Conmigo Necesito hacerte Una pregunta Papi Necesito hacerte Una pregunta Acerca sobre Tu abuelo Cuando puedas Te comunicas Conmigo Pad Buda Espérate 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 Buda Yo sé Lo que Tiene Malo El veterano Dice El tío Millo Aquí Ah si No vengas A decirme Que es la Piensa De la caña Porque no 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 Mueca Mueca Ver la base Del máster O mover Quisiste decir Mueca Ver la base Del máster Y los cabres Para mejorar El ajuste Dice por ahí Tú no sabes Nada de eso Dice por ahí Cristian Pero este No sé Pero ahorita Estuve poniendo El video Y era lo que Estaba diciéndole Que chequearan Este Que chequearan A ver Porque Para mí Botecito Bueno Y Y Hay que También Este Entender Que estos Botes Típicos No son Iguales Que los Otros El diseño Muy Diferente Se rancha Diferente Se rancha Diferente Y tú Tienes que Buscar la Mejor Combinación Para tu Bote Porque no Todos Son Iguales No Todos Son Iguales No Porque Aquel Brinque La cerca Dos veces Tú vas A brincar La Igual Si Yo soy Más Gordo Que Tú No Voy A poder Brincarla ¿Entiendes? Vamos a ver Ahora Si A ver Es que Tengo El sistema Como que Quede Reiniciar Si Si Ustedes No Saben Ayer Tuvimos En De Estos De Tornado ¿Ah? ¿Me están Escuchando Ahora? ¿Me están Escuchando? Sí, sí, sí Es que Es que Estos Estos Toda la noche Toda la noche No me grites Que se oye Pero nada Vamos a ver Qué vaya a pasar Este próximo Se fue el audio Ok Bueno, aquí me dice Que estoy Ya estoy Estoy arriba Otra vez Aquí me dice Que estoy arriba Ok Pero este Esperemos a ver Qué pasa Si esto Si se puede Seguir Verdad Este Mejorando Porque el truco De esto Es mejorar Lo que es Este Hasta que Igual Velturo También Más Más Vídeo Esto fue No sé Cuándo fue Esto fue El 20 de mayo 20 de mayo Esto fue La semana La otra semana Pasada El Valver Tiro Esta Que está Aquí Esta La de M4 Esto fue Cuando estuvieron En Ahí está Dios Y yo Esta Fue La de Bebo La de Bebo Verdad Verdad Que está Hablando Que si Les pasa Ay Mi madre No puede Ser No puede Ser Hay que quitarlo Hay que quitarlo Hay que quitarlo Porque después Se me va Bebo Después Va a empezar A decir Que me Lo estoy Tripeando Pues Mira Mi gente Eso es Todo lo que Tengo hasta Ahora Vamos a ver Que va a Pasar Tengo por ahí Unas entrevistas Que van a estar Pendientes Por ahí Que vamos a estar Bregando Oye Gracias a todos De TikTok Verdad Que están Por ahí Saludos A todos Que están Por ahí En TikTok Este Pero bueno Viene el Dictador Dictador 17 Para el 2025 Mira Brother Tú te vas A tirar Ese truco De dictador 20 Mi madre Papito Déjate Déjate De eso Déjate De eso Déjate De eso Chacho Ay Papá Tú sí Que estás Loco Y medio Muchacho Ay Hostal de la Vera Quiero decirle Que el Hostal de la Vera Se va a estar Celebrando En junio Si querés Estar En el Hostal de la Vera Déjame Saber Me quedan Todavía Como tres Espacios Disponibles Si querés Estar En el Hostal de la Vera Esto va a ser Grabado Brother Pero van a Haber gente De otros Países Ahí Si querés Estar Me dejas Saber Y reguardo Tu Laíto Así es Fácil Puedes Hacer las Preguntas Que te dé La gana Tú sabes Esto va a ser A otro Nivel Déjame decirle Que esto va a Oye Poquetón Se queda Con la Silla Caliente Del Buda Va a Estar Poquetón Los Jueves En el Canal Mío De Youtube Si no Estás Suscrito Estás Perdiendo El Tiempo Suscríbete Cuando Poquetón Llegue Ahí Y Lamentablemente Perdimos Ayer Poquetón Se queda Con la Silla Caliente Del Buda Pero Solamente Por Ticto Este Próximo Jueves Este No No Yo No sé Si Este Pero Yo Lo voy a dar Saber Va a Estar Poquetón Pero Va a Estar En la Noche Es A las Nueve De la Noche Hora De Puerto Rico Nueve De La Noche Hora De Puerto Rico Porque Porque Se habla Como las Palabras Solamente Para Adultos Por Favor Para Adultos Y Se va A quedar Ahí Lamentablemente Yo No lo puedo Traer Aquí Toma Buda PR Y Eso Fue Definitivo No lo Puedo Traer Toma Para Traerlo Y Están Pasando Demasiadas Cosas Para Yo Poder Traerlo Para Acá Pero Como Quiera Que Sea Buenas Noches A Todos Me Tengo Que Dale Papito Por Ahí En La Carretera Papá Por Ahí En La Carretera Un Típico Se puede Montar Igual Que Uno Modificado No Van A Navegar Igual Pero Si Mejor Un Si Mejor Un Mundo Y Te Digo No Si Se Sabe Se Sabe Eso Pero No Lo Que Están Haciendo Ahora Mismo Para Para No Sé Que Lo Que Está Pasando De Verdad No Sé Que Es Que Está Pasando Porque El Veterano Es Un Super Buenísimo Super Buenísimo Lo Vi Una V Corriendo Super Bien Y Estuvo Al Lado De Que El Bote Era Tuyo De Hijo Pródigo Que Ante Llamado Furia Y Estuvo A La Pelea De La Noche A La Mañana Saque El Agua Atrás Pero Veremos A ver Que Vaya A Pasar Bueno Mi Gente Hasta Aquí Llevo Más De Una Hora Aquí Por Lo Menos Acuérdense Si Ahora Con Foquetón El Jueves Les voy A Dejar Saber Para Que Estén Pendiente Al Youtube Pero Si No Suscríbete A Mi Canal De Youtube Que Foquetón Va Estar Haciendo Acuérdense Que Esto Auditivo El Va Estar Llamando Gente Sorpresivamente Yo No Estoy De Acuerdo Con Él Yo No Estoy De Acuerdo Yo No Estoy De Acuerdo Pero Tuve Que Hacerlo Buda Tomó Otro Rumbo Y No No Solamente Ahora Estoy Yo Habemos Otras Personas Más Y La Votación Fue Dos En Contra Y Se Votamos En Contra Y Se Queda Con La Silla Caliente Del Buda ¿Quién sabe Si aparece O revive Muerto Como él dijo Que si Vamos a ver Si aparece El Foquetón Que esto Va a estar Muy Caliente Más Que Él me había Dejado Por aquí A ver si Lo tengo Por aquí A ver si Es Sucio Eso Fue Que Te lo Grabe Gracias Gracias Saludos Saludos Papá Saludos Oye Llegaste Estable Ya me Estoy Yendo Pero Veterano Es La Quilla Mucha Pareta En El Espuelo Bueno No sé Pero Yo No creo Que sea Eso Veo Porque Ese Voto Estuvo Corriendo Bien Ese Voto Estuvo Corriendo Bien Pero Veremos A ver Veremos A ver Este Pero Nada Los dejo Los dejo Ahí Será hasta La próxima Si quieren Ver Ahí Como dice La herencia El replay Estará En youtube Y ahí Los dejo Con la gente Que hace Espera Que estemos Aquí Vamos A jazz Mira Y si no Has visitado Las diosas Del mar Mira Esta Esta Es la Casa La Langosta Los pioneros De la Langosta Rellena Mira Dios Sabe Más Estuve Estuve Arroyo Puerto Rico En la calle Esperanza Número 6 Playa Cangreo En Arroyo Mira Puede Llegarte Allí Mano De verdad Porque Hay muchos Beneficios En el patio La Playa Un balcón Segundo piso Puede estar Sentado Con tu pareja Comiéndate Una Langosta Allí A lo Vale Rellenita Lo que Tú quieras De verdad Te va a encantar Estar En este Restaurante Y oye Cuando llegas Allí Dile Vale Yo escuché Esto En Toma Buda PR Y él sabe Lo que va a hacer Que sí Que sí Te aconsejo Que vaya al restaurante La Diosa Armar En Arroyo Ya lo sabe Mi gente Oye Y si no has ido A La Malcria Allí En Malecón De Anahuabo De Tita La Malcria Donde venden Una fritura Brutale Y todo Fresquecito Chapín Pulpo Carrucho Oye Me comí Una de Carrucho Estuvo brutal Me encantó Tita La Malcria Tiene Una fritura Brutale Allí En el Malecón De Anahuabo Te invito A que pases Oye Oye Por si no lo sabía A Tita La Malcria También hace envío A los Estados Unidos De ricos Pastelillos Mira Escucha esto Tiene de carne Pulpo Carrucho Camarones Güelle Chapí Langosta Y mira Y tiene muchas cosas más Comunícate con Tita La Malcria Y haz tu orden Y créeme Que no te vas a arrepentir De lo rica Que son Estos Pastelillos De verdad Oye Y acuérdate siempre Y la Tita La Malcria Que la escuchaste Aquí En Toma Buda PR Y ya sabes Muy bien Lo que va a hacer Que si Haz tu orden Rapidito Y como siempre Cuéntate mal Pero cuídate bien Dale Güllele Y ya sabes Y ya sabes Y ya sabes Y ya sabes